Esta Internacional continúa informando desde el Buque Gloria. Tenemos precisamente una invitada muy especial de la Guardia Marina, Chelsea Torres. A quien la saludamos y le damos la ayuda de queda porque por eso aquí es la cosa. Somos esta Internacional de la Comunidad Militariana reciente. ¿Cómo se siente al llegar acá? Las colombianas nos reciban en este puerto tan lejano. Me siento muy contenta y a la expectativa de lo que pueda conocer en este nuevo puerto. Bueno, Chelsea, cuéntenos un poco cuántos días acá, cómo ha sido todo ese traslegar por el mundo. Vamos a estar en Londres hasta el día lunes. De ahí vamos a navegar 35 días hasta Colombia. Hasta ahora la navegación me ha parecido muy chévere, tanto los días navegando como los días en puerto. Los días de navegación nos enseñan mucho la unión, trabajo en equipo. Estamos en un mismo lugar, compartimos todos los días con las mismas personas. Entonces eso nos hace como reforzar este trabajo en equipo. Y los días de puerto también muy chéveres. Me encanta conocer cosas nuevas, países nuevos, culturas nuevas. ¿Qué veras? ¿Cuántas mujeres están en el territorio? Somos 13 alumnas en formación para ser oficiales de la Armada de Ecología General. O sea, 13 afortunadas. ¿Cómo logran llegar a esto? Pues con mucho esfuerzo y dedicación superando cada día nuestras metas y demostrándole al mundo que nosotras somos fuertes. ¿Y es muy difícil estar en tanto hombre o se hace mucho más fácil? La verdad, es totalmente normal. Igual, yo pienso que las femeninas tenemos las mismas capacidades que los argentinos. Entonces, aquí es todo por igual. ¿Y es como un sueño cumplido? ¿Usted tenía esta reforma como parte de este buque? ¿O se dio por casualidad? ¿Cómo fue eso? Para mí, este es un sueño cumplido. La verdad, admiraba mucho a las fuerzas militares. Entonces, cuando tuve la oportunidad de presentarme, lo hice. Y afortunadamente, fui seleccionada para empezar. ¿Y cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito en la carrera militar? Yo quiero ser oficial naval y estar, cuando me gradué, en una de las unidades de mi Armada Nacional. ¿Y cuántos años toma eso? Ya yo estoy en el último año, son cuatro años de formación y con el favor de Dios me gradué, en junio del 2015. ¿Y para llegar a lo que usted quiere, cuántos años tiene que invertir de su vida? Son cuatro años de formación. No, pero para hacerlo, para llegar a lo más alto. A ver a ver a lo que voy a estar trasladada en una de las unidades, entonces ya falta poquito para conseguir esto que están requeriendo. Ah, muy bien, excelente. ¿Cómo voy a Londres, cómo ve la comunidad latinoamericana, a los colombianos? Muy emocionado por nuestra llegada. Me he estado dando cuenta que hay personas que en realidad llevan mucho tiempo sin ir a Colombia. y como venir a Albuquerque, como si el país hubiera venido hacia ellos, como un pedacito de tierra. Entonces acabe mucho la emoción de los colombianos al visitar. Emigrar no es fácil, ustedes también no emigran. Aunque están en una bonita lavanda, ustedes también tienen que dejar el país, es difícil, ¿no? Es muy difícil estar lejos de nuestra tierra sin embargo, el de haber cumplido la ecuación de que no la está sirviendo bien a Colombia. Bueno Chelsea, usted también le hace honor a Inglaterra con el nombre Chelsea, ¿no? Sí señor, sí señor. Bueno Chelsea, muchas gracias, de verdad, mucha suerte, bienvenida, esperamos que todo se cumpla. Muchas gracias por su atención y felicitaciones por esta bonita lavanda que están llevando. Los colores de Colombia por el mundo, excelente. Muchas gracias y un placer. Un mensaje para todos los colombianos, acá en Londres. No sean por vencidos, los sueños sí se cumplen y los espero en mi armada nacional, en mi buque, en mis unidades. Chelsea Torres, nuestra invitada acá en esta internacional. Felicitaciones. Muchas gracias.